¿Por qué vamos a... ¿Por qué mis papás salieron del COVID? ¿Mujercillas? ¡Qué gracioso papá! ¡Ven! Gracias, señor, por esto que lo dices. Gracias. ¿Lo vamos a regresar después? No, él está dando gracias por lo que... ¿Quién? A ver. Porque venimos en iglesia. Ah, ok. Un, dos, tres. Gracias, señor. Por eso. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya vieron? Ya vieron, ya vieron, que fácil. Gracias a papá Dios Por el poder Y porque venimos a la iglesia Ya, ya, ya Rapidísimo Bueno, a ver, ¿alguien más quiere dar Gracias a papá Dios? Yo ¿Quién más quiere dar gracias? A ver Elías Dios O sea, ¿puedes decir Gracias con la comida de hoy También ¿Por qué le quieres dar gracias a papá Dios? ¿Por qué le quieres dar gracias a papá Dios? A ver ¿Por qué le quieres dar gracias a papá Dios? Para dar ¿Por qué le quieres dar gracias a papá Dios? A ver ¿Sí? Gracias a papá Dios Ahorita no es tiempo ¿Qué bien? ¿No es tiempo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sí se ve? ¿Sí se ve? ¿Sí? ¿Sí? ¿No me voy a pasar? ¿Sí? ¿No me voy a pasar? Para yo no hago fuerte para que escuchen? A ver ¿Cuál es el silencio? Aquí ¿Por qué le quieres decir gracias a papá Dios? Sí Gracias a papá Dios ¿Por qué más? Porque mi papá y mi mamá tienen dinero para que escuchen? Amén ¿Sí? ¿Escucharon? Sí ¿Algo más? Ya está ¿Qué le estamos haciendo a papá Dios? Ya está ¿Por qué más? Ya está ¿Por qué más? Sí Pero eso lo pagamos de ¿Por qué? Más ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Muy bien Porque nuestros papás siempre nos dicen ¿No? ¿No? ¿Necesitas algo más? Ok Pase a su lugar A ver ¿Alguien más? Ay 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 Ya se fue ya Niña maestra A ver A ver A ver La Aurora va a dar gracias A ver Ahí va A ver